¿Qué es el torneo de Guayaguayú? 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 ¿Y el Entre Ríos Poker Tour, el tour de todo el año, cuándo empezaría entonces? Lo estamos terminando de diagramar, pero más o menos estaría arrancando entre marzo y abril, más o menos ahí en esa fecha. Le recordamos a la gente que está viendo la nota, que no jugó, que el año pasado, en la última fecha, se jugó por un cero kilómetro también. Sí, sí se dio como el primer premio que lo dio el Jafas al tema de un Volkswagen Up, cero kilómetro, y este año se están barajando distintas posibilidades, seguramente va a ser algo un poquito mejor todavía que lo que es el Up, pero más que nada la idea por ahí es más, o sea, tratar de ver si podemos meter algunos otros casinos que no habían participado. O sea, estamos viendo la posibilidad de meter Concepción del Uruguay, La Paz, el problema por ahí que tenemos son los espacios físicos que tienen los casinos, que por ahí se requiere de un espacio más o menos acorde como para poder mantener la estructura esta, pero estamos viendo las posibilidades de agrandarlo, más allá de que la semana que viene incluso vamos a instalar mesas vivas en los casinos de Chajarí y Federación también, que arrancamos con Academias, así que lo estamos tratando de expandir a la provincia entera. Bien. ¿Esto es todo organizado por el Jafas o por los casinos de Entre Ríos? Esto es, o sea, la organización en sí del torneo, sí, estoy yo a cargo del tema de lo que es torneos de póker en Entre Ríos, que tengo obviamente los muchachos que me dan una mano y pagadores de Paraná, de Victoria, de acá de Gualeguaychú, estamos integrando ahora a ver si integramos a los de Concordia. Y bueno, la idea, o sea, más o menos la organización es pura y exclusivamente de Jafas, pero con la colaboración de los privados que nos están dando una mano con el tema de los lunches y demás que se les sirva a los jugadores. ¿Pockeros más del Río Paraná o del Río Uruguay? Y por lo que fue la experiencia 2015 y Río Uruguay, Río Uruguay fue lo que nos aumentó el promedio de las expectativas que nosotros teníamos por ahí cuando arrancamos, que nosotros por ahí cuando diagramamos todo el tema decíamos un promedio de 50 personas por cada torneo y en la costa del Uruguay no solamente cubríamos los 70, sino que nos quedaba gente afuera esperando para ver si se eliminaba alguno para entrar. Entonces este año, por lo que vos me estás diciendo, se puede agrandar, entonces puede ser más grande el tour del póker. Sí, la idea es tratar de ver de meter fechas en casinos donde el año pasado por ahí, por los tiempos que teníamos, no podíamos solucionar el tema del espacio físico. Ahora con un poco más de tiempo estamos viviendo de las posibilidades y de agrandarlo, de llevarlo a otros casinos. Bueno, para terminar la nota, la gente que por ahí no está enterada o que es nueva en esto, o que quiera arrimar a jugar un torneo de póker, ¿dónde puede contactarse? ¿Vía Facebook, vía mail? ¿Qué página tienen? Está la página yafas.org.ar, que es la página oficial del instituto, que ahí tiene los números de teléfono de los distintos casinos, incluso también de ahí del mismo Yafa, que pueden llegar a dar información. Y si no, nosotros tenemos la fanpage en Facebook, que es Entre Ríos Póker Tour. Ahí somos tres administradores de la página, que somos los que andamos más en esto, que estamos constantemente respondiendo a cualquier inquietud que tenga cualquier persona que quiera interiorizarse sobre el tema.